Digamos que es una sociedad muy gobernada por hombres, pero al mismo tiempo, digamos, administrada por madres. Ella ha afectado la manera como yo veo el mundo y las historias que a mí me han interesado. Y cuando me di cuenta de eso, estaba en ese proceso de escribir esta película y ya sí fue una decisión deliberada. Yo he tenido una relación con mi madre, digamos, fuerte y soy como el cliché de la sociedad colombiana, del pelado hijo de madre adolescente, que la mamá que se sacó adelante. En ese momento, por primera vez, era una opción, era una decisión de hacer esa historia porque además sabía que el cine me iba a tomar muchos años de hacer esa película, entonces quería que fuera sobre mi madre como por darle algo también, ¿cierto? Gracias por ver el video.